Bien, entrevista con Carlos Roches. Carlos, ¿cómo tomas este fichaje, este nuevo reto de venir al Club Deportivo Victoria? Pues la verdad es un reto bastante grande. Igual alegro por estar aquí en casa. Entonces, pues nada más agradecido con todos por estar aquí, por darme el apoyo, por llamar por venir acá. Y pues sí, es una distancia no fácil de valentía para los jugadores que vengan. Igual los jugadores les da por venir, porque no es fácil venir, ¿me entiendes? Entonces, hay que darlo todo, no regalar nada desde el inicio y tratar de sumar desde el inicio de la temporada. Regresa donde naciste, ¿no? Es tu casa. Sí, es mi casa. Aquí empecé con Victoria hace añitos. Y alegro por estar aquí nuevamente en la casa. Y yo sé que vamos a dejarlo todo y vamos a hacer una campaña primero de ellos. Este reto, ¿no? De venir al equipo y saber a lo que se apronta para el próximo torneo. Están armando un equipo competitivo, ¿no? De poder estar ahí en los primeros lugares. Así como le dije al colega ahora suyo, yo creo que si hay un buen equipo, un buen grupo, yo sé que la satisfacción, las aficiones lo van a llevar. O sea, armar un buen grupo, con buenas personas, con carácter. Yo sé que el equipo va a sumar y va a estar más alto. Finalmente, tu ilusión, ¿no? Para este torneo, los retos que vinieron para ti en lo personal, cota de goles, motividad. No, pues lo primero, anotar. Anotar, si no puedo anotar, asistir, ser egoísta con el compañero. Y clasificar la Liga, que es lo más primordial, lo que yo quiero, clasificar la Liga y después vienen los demás. ¿Qué tipo de victoria encontrarános en el próximo torneo? Yo creo que es una victoria competitiva, con actitud, porque este equipo hay jugadores de actitud, muchachos que le meten, compañeros que le meten, compañeros que yo conozco. Y eso es lo que va a encontrar un equipo con actitud y con ganas de triunfar y de clasificar.